Vamos allá, ya conocéis el programa, esta mesa la va a presentar Conchita de Amnistía Internacional, entonces yo no explico nada ahí. Esperemos que haya bastante participación después en el coloquio que va a moderar Álvaro de la Asamblea Moza y después pondremos compañeras, compañeros a disposición una propuesta de pronunciamiento de llanera tal como viene en el programa y después tendremos dos intervenciones al menos musicales. Algunos ya han probado que han estado ensayando aquí pero habrá dos al final. Bueno, pues vamos allá. Conchita va a presentar y moderar esta mesa. Buenas tardes a todas y a todos. Bueno, en primer lugar quiero dar las gracias a Javier y a la organización, en nombre propio en el de Amnistía Internacional Asturias, la Organización de Derechos Humanos que esta tarde estoy representando por habernos invitado a participar en este alcuentro de Derechos, Paz y Derechos Humanos para Colombia. Antes de presentar a los ponentes, me gustaría hablaros muy brevemente del vínculo emocional que nuestra entidad territorial tiene con los defensores y defensoras de Derechos Humanos de Colombia cuyo devenir empezamos a seguir a través de los informes de Amnistía Internacional. Fue a través de este medio como hace más de 20 años me sentí como vida de una manera especial por la lucha y el coraje de las mujeres de la OFP, la Organización Femenina Popular, quienes a pesar de las advertencias de los paramilitares no se atuvieron a las consecuencias y se negaron a entregar las llaves de su casa, de la casa en la que estaban llevando a cabo su trabajo de promoción y defensa de los derechos humanos y el desarrollo integral de las mujeres de Madalena Medio. Poco más tarde empecé a familiarizarme con el nombre de algunas de sus integrantes convertidas en las protagonistas de algunas acciones urgentes de Amnistía Internacional. Como expresión de la ligazón con estas luchadoras por la justicia, la paz y la dignidad a quienes de alguna manera sentía como amigas, en el libreto del primer disco recopilatorio de la trilogía Está en nuestras manos, no más violencia contra las mujeres, están en nuestras manos, no más violencia contra las mujeres. Editado por el Instituto Internacional Asturias en el año 2004, en el marco de la campaña mundial contra la violencia hacia las mujeres, emprendida por nuestra organización, pues como decía en el libreto de aquel disco recopilatorio, el primer párrafo de la canción dedicada a las defensoras de derechos humanos estaba dedicado a las mujeres de Barranca Mermija, de la Organización Familia Popular. Paralelamente a las noticias recibidas a través de los informes y acciones urgentes de Amnistía Internacional, en nuestra sede de la calle García Conde, en Oviedo, empezamos a recibir a partir de 2001 la visita de los defensores y defensoras colombianos acogidos temporalmente en nuestra comunidad autónoma en el programa asturiano de atención a víctimas de la violencia de Colombia, PAF. Desde entonces, año tras año, han ido pasando por allí personas de distintos lugares y de distintas franjas de edad de Colombia y de cuyos testimonios sobrecogedores nos dejaban y nos siguen dejando literalmente también año tras año sin palabras. Testimonios que hablan de las amenazas, hostigamientos, atentados, torturas, violaciones y desplazamientos sufridos en su propia carne, testimonios de asesinatos y desapariciones de seres queridos. Asimismo, en el marco del programa de defensores que durante un tiempo tuvo Amnistía Internacional, estuvo aquí acompañándonos durante un año en Asturias, Freddy Vélez, otro defensor de derechos humanos colombiano. Y, de mismo modo, también durante estos años hemos recibido periódicamente la visita a otras personas defensoras de derechos humanos, como Luz Marina Bernal, de Mamitas de Soacha. ¿Qué se puede decir desde este otro lado del charco a estas personas que encarnan lucha por la paz, la justicia y la vida y que están pagando un precio tan alto por ello? ¿Cómo no recordar la expresión de alegría de Luciano Romero y de Javier Orozco aquella noche en que, después de la reunión en nuestro local, bajaban por la escalera contentos de haber conseguido el apoyo de otra organización, en este caso la nuestra? ¿Cómo olvidar el dolor que poco tiempo después compartimos cuando nos concentramos en una plaza de Gijón, creo recordar que era la Plaza Mayor, tras recibir la noticia del asesinato de Luciano? ¿Cómo olvidar, por citar solo unos nombres, a Rosmerli, Abel, Álvaro, Armando, Carmen o Nidson, que tras una estancia en Asturias han regresado a su país de origen? Y ya para finalizar, comparto con vosotros, y hago mío lo publicado hace dos semanas en la página Facebook de Anistía Internacional Asturias, que dice, lo que nos gustaría es que cuando regresen a su tierra puedan vivir con libertad y sin miedo a ser asesinados. Mientras tanto, mientras esto se haga realidad, desde Anistía Internacional seguiremos apelando al Gobierno colombiano para que actúe con justicia e implemente íntegramente e integralmente el Acuerdo de Paz, para que acabe con la impunidad y continuaremos apoyando a las víctimas de los defensores de derechos humanos de Colombia en la medida que nos resulte posible. Y ahora voy a presentar a los ponentes de las organizaciones de esta mesa que lleva por título Iniciativas y acciones desde la comunidad internacional y cuyas grabaciones vamos a a continuación a ver. En primer lugar, intervendrá Danilo Rueda, de la Comisión Intereclesial de Justicia y Paz. Durante más de 20 años, esta comisión ha promovido, defendido y apoyado la exigencia y afirmación de los derechos económicos, sociales, culturales, ambientales, psicológicos, de género, civiles y políticos de personas, así como procesos organizativos rurales y urbanos frente al Estado y actores privados. Un saludo a todas y todos los asistentes a este Encuentro Internacional por la Paz y los Derechos Humanos en el bello territorio de Asturias. Muchas gracias por la invitación para compartir desde la Comisión de Justicia y Paz nuestras propuestas del papel o el rol que podría cumplir la comunidad internacional. Lo primero que tenemos que decir es que tenemos que redoblar esfuerzos en la protección de la vida. 60 masacres en Colombia, 84 asesinados que se manifestaron, la mayoría de ellos jóvenes en el paro nacional en la ciudad de Cali, Bogotá, Medellín y otras 20 ciudades. Pero adicionalmente, el asesinato de más de 200 líderes y lideresas y defensores de derechos humanos en el último año y de cerca de 300 integrantes de las FARC son un signo de importancia de por qué en Colombia es necesario, además de construir la paz, para que ésta sea posible proteger la vida, la libertad de expresión, la libertad de asociación. Por eso lo primero que tenemos que intentar es enviar este mensaje a todos los sectores corporativos, a todas las empresas que invierten en Colombia. Hoy invertir en Colombia tiene el riesgo para ellos de ser acusados de hacer inversiones en medio de la violencia o de hacer inversiones con violaciones de derechos humanos. Este mensaje es muy importante. El segundo mensaje muy importante. La retórica del gobierno de la paz con legalidad está encubriendo la comisión de graves crímenes contra el planeta. Las operaciones extractivas, el modelo económico que se está implementando, está generando nuevas condiciones de miseria y también la vinculación por esas condiciones de miseria de la gente a la violencia. Entonces las entidades ambientalistas deben hacer también un ejercicio de veeduría sobre lo que hoy viene sucediendo en esa materia en nuestro país con la amplia deforestación que viene ocurriendo, con la desertización que viene ocurriendo y toda ella está vinculada con dinámicas de control criminal y armado. En tercer lugar, para el próximo periodo electoral que se realizará en marzo y en mayo de las corporaciones públicas, Senado y Cámara y de la Presidencia de la República, se requiere que ustedes como ciudadanos presentes en este evento envíen comunicaciones urgentes a la Procuraduría General de la Nación, al Consejo Nacional Electoral Colombiano y adicionalmente a la Registraduría Nacional del Estado Civil para que les indiquen cuáles son las medidas que van a adoptar para evitar el fraude que está en ciernes de desarrollarse para las próximas elecciones en Colombia. Pero adicionalmente les invitamos a acompañar y apoyar los procesos de acuerdo humanitario global que vienen desarrollando 160 comunidades a lo largo y ancho del país. Un acuerdo humanitario que han venido posibilitando, por ejemplo, el desminado y el levantamiento de minas de manera voluntaria por parte del Ejército de Liberación Nacional. Ha posibilitado la protección y el respeto a espacios humanitarios y de habitación de la población civil. Esto significa que es necesario acompañar estos procesos y exigir al presidente Duque un pronunciamiento público del por qué no asume la propuesta de un acuerdo humanitario global. Y en este mismo sentido, invitamos a que escriban cartas a la Corte Constitucional para que ésta se pronuncie de fondo frente a la tutela interpuesta por estos 160 procesos comunitarios para que con base en el mandato, el mensaje del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas sobre la necesidad de ceses del fuego en relación de la pandemia y el llamado que hizo el mismo Papa Francisco, el presidente Duque se pronuncie públicamente tal como lo exigieron las comunidades. Está en manos de la Corte Constitucional el que elija esta tutela y tome una decisión de fondo. Si se habilita un espacio de acuerdo humanitario global, será mucho más fácil para las comunidades sortear los efectos nocivos del conflicto armado interno persistente en Colombia y también habilitar un escenario hacia la construcción de diálogos políticos con el ELN y de diálogos que permitan salidas frente a las diversas dinámicas armadas que hay en los territorios. Y en tercer lugar, una invitación a que respalden entonces las construcciones de paz que vienen haciéndose desde diferentes espacios como Somos Génesis, el pacto por la vida y por la paz de la mano del arquidiócesis del arzobispo de Cali, en el cual nosotros también estamos siendo parte activa y defendamos la paz. Creemos que los escenarios de la sociedad organizada que vincula al sector rural con el sector urbano es un escenario que es necesario proteger, fortalecer, divulgar para ese escenario que esperamos muy pronto de conversaciones con el ELN donde se aborden también salidas creativas e inéditas frente a las otras dinámicas armadas que persisten en Colombia. Hoy es un tiempo de incertidumbre, pero también de esperanza. En manos de los colombianos está la posibilidad en el escenario electoral de que podamos lograr modificaciones en esa correlación de fuerzas tan asimétrica que nos ha llevado a que se legitime un modelo autoritario. Estamos en la posibilidad de que ese escenario político electoral nos abra a un escenario de paz, que hoy la paz es paz con justicia socioambiental. Nada será posible, insistimos, sin lograr un escenario donde la paz tenga diálogo sobre asuntos que fueron en el proceso con las FARC una línea roja. Uno, los cambios en materia de la vida económica, social y cultural del país. Y dos, donde el asunto ambiental está en el centro de las discusiones, así como la doctrina militar y la doctrina policial, por sus efectos nocivos, negativos y generación de odio entre los colombianos. Muchas gracias a todas y todos por su presencia en este evento y muchas gracias a Pachacuti y a Javier Orozco y a Javier Arjona por esta invitación. Bueno, a continuación vamos a ver la grabación de Jorge Gómez, de la coordinación de IDACO, la Oficina Internacional de Derechos Humanos, Acción Colombia, sede en Bruselas. O IDACO es una red de incidencia con más de 35 miembros europeos e internacionales y con una representación en 11 países, Alemania, Austria, Bélgica, España, Francia, Italia, Reino Unido, Suecia, Suiza y Países Bajos. Buenos días, un saludo muy especial desde Bruselas de la parte de la Oficina Internacional de Derechos Humanos, Acción Colombia, OIDACO. OIDACO es la red de organizaciones europeas que trabaja por la defensa de los derechos humanos y la paz en Colombia desde un punto de vista político de incidencia ante la Unión Europea, los estados europeos y también ante la ONU. Tenemos varios miembros del Estado español, incluyendo Sol de Paz Pachacuti, un saludo muy grande para Sol de Paz Pachacuti y para todos y todas reunidas. Hoy en el municipio de Llanera, en la Escuela de Música, me han pedido hacer una intervención sobre acciones e iniciativas desde la comunidad internacional para la defensa de quienes defienden los derechos humanos. Creo que no hay que repetir la importancia que tiene el trabajo político de OIDACO para abrir espacios y para aportar desde el escenario internacional en garantías para la defensa de los derechos humanos, garantías que permitan que haya un trabajo digno, empezando por el respeto al derecho sagrado, a la vida de quienes defienden los derechos humanos en Colombia y de quienes realmente trabajan desde el territorio, desde las bases para tener una mejor sociedad y un mejor país. No vamos a hablar de números, creo que los conocen perfectamente. Vamos a ir directamente a las iniciativas. Desde OIDACO yo veo cinco cosas importantes. La primera es la implementación del Acuerdo de Paz. Hay mecanismos dentro del Acuerdo de Paz que benefician directamente las garantías para las personas defensoras y con garantías me refiero a los cambios estructurales de estos contextos que producen la violencia contra las personas defensoras. Dentro del Acuerdo de Paz pienso en todos estos mecanismos que aseguran la llegada integral del Estado colombiano, una llegada desde su institucionalidad civil con el desarrollo humano y social concertado con las comunidades. La ONU ha demostrado que hay una correlación entre la falta de presencia integral civil del Estado colombiano con las zonas de mayor pobreza y las zonas de mayor violencia con economías ilegales. Esta es toda una constelación en la cual la presencia integral del Estado concertada con las comunidades desde el punto civil puede romper estas dinámicas de violencia. Entonces reforma rural integral, todos los programas sociales de la sustitución de cultivos de uso ilícito, etcétera, etcétera. El paquete de 3.4 de garantías de seguridad, todo el paquete de desmantelamiento de estructuras sucesoras del paramilitarismo, los grupos paramilitares son de los principales victimarios de las personas defensoras en Colombia y instituciones como la Comisión Nacional de Garantías de Seguridad tiene que tener garantías para producir una verdadera política pública concertada con las organizaciones de la sociedad civil, cumplimiento del decreto 660 para medidas colectivas, también el trabajo de la unidad de investigación de la Fiscalía que realmente desarticule las redes de apoyo de estos grupos. El cumplimiento de la sustitución voluntaria de cultivos de uso ilícito. Ha habido muchísima conflictividad con agentes del Estado que están entrando a los territorios a erradicar de manera forzada los cultivos, todo el tema de las aspersiones con glifosato. Hay una conflictividad social bastante grande por parte de, en este tema de sustitución, ¿no? Y los líderes de sustitución, líderes y lideresas, sabemos que son de los más atacados y los más indefensos en un contexto en el que el gobierno también los estigmatiza y los criminaliza. Y la participación política, el otro año tenemos las 16 curules que por fin se han logrado. Es importante que las víctimas, muchas de las cuales han sido personas que han acompañado y han sido líderes y lideresas en procesos organizativos de distinta manera, puedan llegar al Congreso. Yo creo que las garantías también pasan por esta participación política. Segundo punto, fortalecimiento de espacios de diálogo y de participación que se dediquen a las garantías por fuera del acuerdo de paz. Y pienso en el proceso nacional de garantías, que es un espacio, ustedes saben, tripartito, gobierno, sociedad civil y comunidad internacional. Es muy importante que este espacio también sea respetado por el gobierno, que se fortalezca y que sus expresiones territoriales, sus mesas territoriales se lleven a cabo. Tercer punto, reformas estructurales a la policía y a la fuerza pública. El paro nacional de este año y todas las agresiones por parte de agentes del Estado durante la protesta social por medio del uso excesivo y desproporcionado de la fuerza pública nos han demostrado que en Colombia tienen que haber garantías para la defensa de los derechos humanos. Y estas garantías pasan por la protesta social, porque la exigibilidad de los derechos en Colombia también pasa por la manifestación pacífica en la protesta social. Entonces, yo creo que también las garantías para las personas defensoras pasan por estas reformas estructurales de la policía y de la fuerza pública y por un paquete mucho más amplio de garantías para la protesta social. Muchas de las personas víctimas durante el paro nacional eran también personas defensoras de los derechos humanos. El diálogo social como mecanismo para resolver problemas sociales, diálogo que realmente sea vinculante, que cumpla con lo que se acuerde y temas más específicos como la ley estatutaria para la protesta social, que es también un tema pendiente del acuerdo de paz y una fuerza pública para la paz. Romper los ciclos de impunidad sería mi cuarta acción y esto, como bien saben, la impunidad en Colombia es una de las más altas en América Latina y en el mundo, este mensaje de cuando los actores intelectuales y materiales no son llevados a la justicia, pues esto permite que las agresiones continúen. Entonces, el fortalecimiento de las jurisdicciones, la jurisdicción civil, la fiscalía, una fiscalía que no sea cooptada por los poderes ejecutivos o los poderes de turno, sino que sirvan realmente al ciudadano y a la persona defensora de los derechos humanos. El juzgamiento de los responsables intelectuales, no solo materiales, y las redes de apoyo también es muy importante. Y por último, para no pasarme la presencia internacional, muy importante que continúe la ONU en Colombia. La presencia de la ONU facilita el trabajo que nosotros hacemos desde Bruselas. Muchos de los hallazgos sobre la situación de derechos humanos, las violaciones, las masacres, la falta de garantías, son digeridas, por así decirlo, por los actores europeos porque vienen de este organismo internacional. El otro año se tiene que renovar el mandato de la Oficina de la Alta Comisionada de Naciones Unidas en Colombia. Es muy importante que este mandato sea renovado, que no se le reduzca sus funciones, con asistencia técnica, con informe anual. Lo mismo para la misión de verificación de presencia internacional. También es muy importante la CIDH. Lo vimos con las recomendaciones que han salido de su visita de trabajo en junio. Es muy importante también cumplirlas para que hayan garantías para las personas defensoras. Y misiones de cuerpo diplomático. Los actores políticos tienen que ver en terreno. lo que está pasando en Colombia. Misiones de actores políticos y sociedad civil como la maravillosa delegación asturiana, que por tantos años ha estado acompañando a Colombia en los territorios. Y sobre todo esta presencia internacional con diálogo con sociedad civil, con diálogo en los territorios. En un contexto en el que cada vez el diálogo es más difícil con el gobierno. Es muy importante que los actores europeos y la comunidad internacional tenga este diálogo directo con ustedes, porque de nada sirve que estén ahí. si no hay diálogo con ustedes y sabemos que lo hacen. Queremos que haya más, que vean por sus propios ojos lo que está ocurriendo y que oigan sobre todo propuestas para poder salir de las dificultades. Lo dejo por ahí. Me pasé un par de minutos. Les mando nuevamente un saludo muy especial y muchísimas gracias por la invitación. Adiós. A continuación, escucharemos a Luz Marina H, sindicalista, defensora portavoz del MOVICE, Movimiento Nacional de Víctimas de Crímenes de Estado, que agrupa a más de 200 entidades. Eduardo Lozner, el compañero Luz Marina H, fue desaparecido por el Estado. Buen día para todos y todas las participantes en el Encuentro Internacional para la Paz, realizado en Asturias. Mi nombre es Luz Marina H. Contreras, vocera del Movimiento Nacional de Víctimas de Crímenes de Estado, víctima familiar de desaparición cruzada hace 34 años, 11 meses, 10 días. Me encuentro aquí para realizar junto a ustedes una reflexión en torno a la paz. Las víctimas en Colombia, sobre todo las víctimas de crímenes de Estado, le hemos apostado a construir una paz que no exprese solamente el silenciamiento de los fusiles, sino que sea una paz duradera con justicia social, solucionándole al pueblo colombiano más vulnerable y que ha sido a lo largo de la historia excluido una solución real y efectiva a su situación social. Por eso las víctimas, que no podemos hablar de que fuimos víctimas solamente en hechos sucedidos en anteriores oportunidades, sino que aún hoy seguimos existiendo y sigue habiendo más víctimas, porque el gobierno actual no ha demostrado un interés político real por solucionar nuestros conflictos y, al contrario, ha demostrado que se siguen sucediendo hechos que habíamos pensado nunca más iban a volver a suceder. Sin embargo, con dolor, con mucha tristeza, debemos decir que se continúa una masacre genocida contra el pueblo colombiano, contra los opositores políticos, contra los estudiantes, defensores de derechos humanos y excombatientes que firmaron, convencidos de que el acuerdo de paz con el Estado colombiano iba a frenar así la situación de violencia que vive el país. La violencia que sentimos se ha incrementado por diferentes hechos, pero hoy las víctimas seguimos con esperanza, seguimos con amor a la vida, diciéndole al pueblo colombiano que tenemos que ser capaces de construir una paz con dignidad, una paz con rebeldía, una paz donde no haya más excluidos, porque amamos la vida, la defendemos. Y estamos aquí dando ese mensaje de amor y solidaridad para que todos en Colombia sepan que es la única forma de construir un país diferente. Con el apoyo de la comunidad internacional, haremos realidad ese sueño que aún abriga nuestros corazones. Las víctimas seguimos siendo, para el Estado colombiano, esa memoria ética de un país que quiero olvidar. A pesar de que en las últimas semanas no han sido las mejores noticias las que hemos recibido las víctimas, pues la posición del fiscal de la Corte Penal Internacional de no abrir un caso sobre Colombia significa que en Colombia quiere seguir reinando la impunidad. Pero esa impunidad será vencida por la memoria y la fortaleza de las víctimas. Y esta vez, no solamente las víctimas de crímenes de Estado, sino las víctimas que este conflicto armado y social ha producido en Colombia. Somos las víctimas, las llamadas a fortalecer este proceso. Por eso, espero que esa reflexión sea compartida por ustedes, asistentes a este evento. Bueno, y finalmente escucharemos a Francis Castañeda, presidente de la Fundación Comité de Solidaridad con los Presos Políticos y portavoz nacional de la Coordinación Colombia-España-Estados Unidos, CEU. Una plataforma de organizaciones de derechos humanos y sociales de lucha contra la impunidad, la vigencia del Estado Social de Derecho, la construcción de la paz y la búsqueda de una solución política negociada al conflicto armado. Buenas tardes, mi nombre es Franklin Castañeda, soy vocero nacional de la Coordinación Colombia-Europa-Estados Unidos y presidente de la Fundación Comité de Solidaridad con los Presos Políticos. La Coordinación es una plataforma, es decir, una coalición de más de 280 organizaciones defensoras de derechos humanos con presencia en toda Colombia. Desde la Coordinación venimos promoviendo, entre otras, la implementación del Acuerdo de Paz y hemos sido partícipes de muchas propuestas de impulso de implementación de este acuerdo. Cumplimos en este mes cinco años desde la firma del Acuerdo de Paz. Esto es un tercio del tiempo que fue pactado para la implementación del mismo y bien vale la pena desarrollar un breve balance, cuando menos de algunos temas muy concretos y neurálgicos de la implementación del acuerdo, antes de, por supuesto, hacer una serie de solicitudes hacia ustedes. Valga también este momento para agradecer el seguimiento que han hecho siempre de la situación de Colombia, la situación de sus movimientos sociales, la situación del movimiento de derechos humanos y, por supuesto, de la consecución de la paz en nuestro país. El Acuerdo de Paz se proponía, a partir de cinco grandes puntos, la construcción de una paz estable y duradera, pero una paz que tenía, además, un enfoque territorial muy concreto y que planteaba una serie de elementos de transformación de los territorios más afectados por el conflicto armado, así como las dinámicas nacionales que permitieran el cese de la exclusión política en Colombia, el acceso a la justicia a las víctimas y la transformación de las políticas de desarrollo rural, así como las políticas del uso de cultivos de uso ilícito. Ahora bien, luego de estos cinco años de implementación, ¿qué podemos decir? Lo primero, y quiero empezar con las conclusiones. El Acuerdo de Paz está vivo, a pesar de que hemos tenido que soportar a un gobierno que, lejos de implementarlo, ha estado pendiente cada vez más en atacarlo, en tergiversarlo, en desconocerlo. Pese a eso, gracias a la comunidad internacional, gracias al movimiento social colombiano y gracias, también debemos señalar a la justicia colombiana, El Acuerdo de Paz está vivo y sigue siendo una ruta vigente que este gobierno no pudo afectar. Segundo, es importante tener en cuenta que el Acuerdo de Paz tiene un proceso de implementación al que le faltan aún cerca de diez años. Es importante que presionemos y que incidamos para que el próximo gobierno, que sea elegido en mayo del otro año, pueda recuperar el tiempo que hemos perdido en estos tres años y medio, ya casi cuatro, de gobierno de Iván Duque y podamos retomar la ruta de una implementación de buena fe, libre de perfidia y basada en la necesidad de llevar mejores condiciones de desarrollo, ampliación del escenario de participación política, garantías a derechos en Colombia y, por supuesto, garantías de seguridad. Ese debería ser a nuestro juicio el rol de la comunidad internacional. ¿Qué ha pasado en estos cinco años? El gobierno de Iván Duque primero se hizo elegir planteando que iba a hacer trizas el Acuerdo de Paz. Se encontró con que tenía el Acuerdo de Paz un blindaje en la Corte Constitucional colombiana y en el escenario de la justicia. Tenía un respaldo inconmensurable de la comunidad internacional y tenía un respaldo de buena parte de la sociedad civil colombiana. Debido a esto, el gobierno no pudo, como en principio pretendió, acabar del todo el acuerdo. Entonces, ¿qué hizo? Rápidamente modificó su discurso, modificó su acción y creó lo que el gobierno llama la política de paz con legalidad. Bajo el argumento de que se necesitaba reorganizar la metodología de implementación del Acuerdo de Paz, el gobierno terminó creando una política que es paralela al acuerdo, que desconoce la integralidad del acuerdo, que tiene un enfoque excesivamente militarista, excesivamente plegado a los principios o, a lo mejor, a los procedimientos de dejación de armas, desmovilización y reintegración, pero que no ha sido una política fiel al acuerdo a la hora de llevar unas mejores condiciones de desarrollo rural campesino, una política real de atención a las víctimas, un respaldo al sistema integral de verdad, justicia y reparación, la protección a los líderes sociales, la protección a la población reincorporada de las FARC y, mucho menos, ha sido fiel al capítulo 4 sobre la sustitución de cultivos de uso ilícito. Así lo que tenemos es que, lastimosamente, luego de tres años y medio de gobierno de Iván Duque Márquez, tenemos enormes desafíos hoy y retrocesos en materia del Acuerdo de Paz. Y uno de esos principales retrocesos tiene que ver con la situación de seguridad. Este gobierno permitió que los espacios que había dejado libre la exguerrilla de las FARC cuando se los entregó al Estado colombiano cuando depuso sus armas, fueran copados por otros grupos. Expansión de grupos insurgentes, expansión de grupos paramilitares, surgimiento de disidencias, surgimiento de nuevos grupos paramilitares, grupos de narcotraficantes, crimen organizado, etcétera, sin que las tácticas y las estrategias de este gobierno hayan sido, de momento, medianamente efectivas para prevenir los riesgos de la población civil colombiana. Es así como tenemos este año un aumento del desplazamiento forzado. Más de 50 mil personas han sido desplazadas. Un aumento del confinamiento. Personas que no pueden salir por situaciones de combate o porque se los prohíben grupos armados. Más de 33 mil personas se han encontrado confinadas este año en Colombia. Un aumento de los crímenes contra líderes sociales. Los reportes más conservadores hablan de 600 personas desde la firma del acuerdo hasta ahora. Hay reportes que hablan de cerca de 1.200. Un aumento del, o mejor, una situación de violencia constante en contra de la población reincorporada. Llegamos casi a 300 personas asesinadas luego de haber firmado el acuerdo de paz. Este panorama desolador solamente podrá ser cambiado a partir de la implementación integral del acuerdo. A partir de respetar lo que plantea el acuerdo y que el Estado se volque a los distintos territorios principalmente rurales con una política que no solamente ha sido concertada para llegar al escenario de fin del conflicto sino que cuenta con el respaldo de la comunidad internacional, el respaldo de la justicia colombiana que se encuentra blindado constitucionalmente y el respaldo de buena parte de la sociedad civil colombiana. Finalmente un llamado a la comunidad internacional. No nos dejemos engañar. La política de paz con legalidad, a pesar de llevar ese nombre, no es la política de implementación del acuerdo de la banca. Es una política de reducción, tergiversación y de simulación por parte del gobierno colombiano para precisamente tener un discurso que mostrar en el exterior y tener así una excusa que le permita decir que está implementando el acuerdo. A pesar de que buena parte del acuerdo está en crisis, aunque dejo claro, sobrevive, resiste y debe ser la hoja de ruta que continúe ojalá el nuevo gobierno en Colombia. Muchísimas gracias a todas y todos ustedes por su respaldo. Bueno, y ahora daremos paso al turno de intervenciones. Bueno, vamos a intervenir desde el espacio central, ¿vale? para que la cámara pueda también visibilizar lo que se hace aquí. Entonces, nada, se van pidiendo turnos de palabra e intervenciones. Por favor. Bueno, yo quería enfatizar en un tema que, aunque tuve el tiempo de hacer la exposición, no lo hablé porque no era el tema de la mesa, pero ha salido y en esta mesa que es sobre las acciones desde la comunidad internacional, quisiera destacarlo, es la importancia del acompañamiento internacional, que ya ha sido nombrado en varias exposiciones, pero específicamente en la lucha contra el glifosato. Yo lo comentaba y ha aparecido varias veces, pero quisiera enfatizarlo precisamente en el contexto que estamos viendo ahora de la necesidad de tomar medidas efectivas a nivel global contra el cambio climático y contra las afectaciones al medio ambiente. y es que las consecuencias que tuvo el glifosato, su uso en Colombia, además de haber provocado el desplazamiento forzado de muchas familias, también ha dejado daños irreversibles en la salud humana y en las cuencas hidrográficas y en los territorios ricos en biodiversidad que tenemos en Colombia. Me parece importante porque la gravedad de retomar una política de ese tipo en un contexto de pandemia global nos parece de lo más irresponsable que ha podido proponer este gobierno y sí me parece muy importante que esté en la agenda internacional precisamente con estos sectores, por ejemplo, los sectores medioambientalistas, los sectores que están promoviendo la lucha contra el cambio climático. No deberíamos permitir que se vuelva a hablar de fumigaciones de cultivos de uso ilícito con glifosato porque esas fumigaciones son envenenar a los pueblos étnicos, envenenar a las comunidades indígenas, afrodescendientes y campesinas. Entonces, pues como para la relatoría de este evento y un llamado a que sigamos muy pendientes, yo lo comentaba que se ha conseguido detener pero sigue siendo un riesgo y en ese sentido estamos trabajando también una recomendación a la Comisión de Esclarecimiento de la Verdad de darle el tratamiento de arma de guerra a esta práctica y que se elimine para siempre en Colombia. Gracias. ¿Más palabras? Es una pregunta que creo que también deberíamos aprovechar y empezar a plantearnos desde las coordinaciones de plataformas y desde todo el trabajo internacional. Es depurar el significado del término comunidad internacional. ¿Qué es la comunidad internacional? ¿Qué entendemos por comunidad internacional? Las exiliadas y exiliados hacemos parte de la comunidad internacional. Los colombianos y colombianas que ostentamos doble o triple nacionalidad hacemos parte de la comunidad internacional. Hacen parte de la comunidad internacional las entidades políticas de gobiernos que no terminan por condenar al Estado colombiano. Hace parte de la comunidad internacional el lobby de las empresas. Aquellas mismas que utilizan el término de responsabilidad social, empresarial y que a través de ello lo único que hacen es blanquear la imagen de los responsables de los crímenes en muchas partes del mundo. Yo propongo que reflexionemos y que como un ejercicio en nuestra cercana agenda como parte de este circuito de reflexión para acompañar a Colombia depuremos el término de comunidad internacional e identifiquemos todo ese conglomerado, toda esa mezcolanza que podemos cada uno tener en nuestras cabezas. O invito a que, por favor, si alguien ya tiene más o menos claro qué es la comunidad internacional. Las ONGs también hacen parte de la comunidad internacional. ¿Qué tipo de ONGs? La solidaridad internacionalista que llamamos nosotros, todos estos pequeños circuitos de empatía política y respaldo político, como Sol de Paz, por ejemplo, Pachacuti, o como la Comisión Ética de la Comunidad de Santo Tomás en Madrid, o como la Plataforma Extremeña de Solidaridad con Colombia, la Asociación Ayujara, etcétera, etcétera. Hacen parte de la comunidad internacional. Lo dejo ahí y muchas gracias. Gracias por la reflexión. Más palabras. Bueno, mientras se os aclara un poco las ideas y os surgen las reflexiones para compartir, vamos a compartir otro vídeo que nos ha llegado hoy y va a venir para ayer, pero bueno, ha llegado hoy y queremos también compartirlo de la Embajada de Venezuela. Queridos compañeros de Sol de Paz, queridas compañeras de Sol de Paz, queridos amigos latinoamericanos, colombianos en particular, para mí es un honor poder darles este saludo en nombre de mi país, del presidente Nicolás Maduro, en nombre de la historia común que tenemos, en nombre de la historia de hace 200, 300, 400 años, pero también de la historia reciente, en la cual Venezuela y Colombia no han podido ni será nunca posible que dejen de ser países hermanos. Nacimos juntos como patria y por los avatares del destino fuimos separados, pero seguimos estando cultural, históricamente atados por muchas cosas, incluyendo a nuestro padre de la patria, los colores de nuestras banderas, y además la responsabilidad que Venezuela siempre ha tenido en ayudar a Colombia a seguir avanzando en su proceso de paz de una triste historia de 60, más de 60 años que han estado en esta situación. Sabemos que próximamente, en los próximos días, se conmemora el quinto aniversario de la firma de los acuerdos de paz, y también sabemos, después de cinco años, que no basta solo con esa voluntad y con ese papel, sino que esto tiene que convertirse realmente en justicia. Hace pocos días escuchaba a alguien que decía que lo contrario de pobreza no es la riqueza, sino la falta de justicia. Yo creo que eso es la clave de todo. Y esperamos poder, en el futuro próximo, recuperar los lazos de hermandad, o mejor dicho, no recuperar que los lazos de hermandad que siempre hemos tenido vuelvan a estar presentes en las relaciones entre los dos países y que se pueda avanzar de manera conjunta en la construcción de nuestra América y de la paz para nuestra región. Un abrazo y mis grandes deseos para los que el querido pueblo colombiano, de los que somos parte también nosotros los venezolanos. Gracias. Bueno, ¿cómo vamos? ¿Alguna reflexión más? Yo me gustaría invitar, ya que el tema de la charla es iniciativas desde la comunidad internacional, y una parte de los y las anfitrionas de este evento es el colectivo de refugiados Luciano Romero, y también que hacéis presencia aquí, personas que estáis acogidas en programas de Valencia, en el programa Aragonés, que pudierais también expresar qué os parece concretamente el mecanismo de programas de refugio en sus diferentes formas, de tres, de seis meses, tanto el nuevo de Aragón, que lleva esta primera edición, si no me equivoco, como el asturiano que lleva ya 20 ediciones y el valenciano que lleva unas poquitas también, cómo este mecanismo concreto de los programas de refugio sirve o es efectivo y en qué medida en sus diferentes formas para este acompañamiento a la situación colombiana. Y también podemos aprovechar también para presentarnos y para conocer quiénes son las personas que estáis acogidas en los diferentes programas y también salir un poco de acá con un poco de visión más completa de qué perfiles y qué personas este país o ciertas pequeñas partes de administraciones de este país están ayudando a estar un tiempo fuera de su país, un tiempo de respiro y un tiempo de sensibilización y de participación política en el exterior. Y bueno, también a las coordinadoras y a los coordinadores, aunque al coordinador de acá ya lo conocemos mucho, Javier. Y bueno, aquí Víctor se anima a romper el hielo. Así como dijo la compañera, este es el micrófono voz. Entonces vamos a hablar un poco también de de aquellos refugiados y refugiadas, en este caso mi persona. Agradecido inmensamente con la organización Sol de Paz Pachacuti, con el gobierno asturiano y todas las demás organizaciones que conforman y apoyan de alguna u otra forma al programa de refugiados asturianos de Luciano Romero. Cuando hablamos de cooperación internacional frente a estos programas, yo hago un llamado muy caluroso, pero de alguna forma enfática, y es que los diferentes programas de acogida que existen aquí en España deberían de tener mucho más apoyo de los ayuntamientos, de las comunidades autonómicas, pero por supuesto un respaldo mucho mayor del gobierno español y del Ministerio de Relaciones Exteriores de España. Porque aquellas personas que nos encontramos aquí un tiempo temporal, esto nos sirve para tener un respiro, nos sirve para tomar fuerzas, porque venimos acá de una forma a conocer a otros compañeros, a otras compañeras, pero somos solos quienes venimos acá, no venimos con nuestras familias, nos toca también dejarlas en territorio, y eso también nos afecta. Sin embargo, los programas, lo digo por el programa en el que me encuentro refugiado, inmensamente agradecido, porque también contamos con un apoyo psicosocial, pero tratamos temas, por ejemplo, que en algún momento vamos a tener que regresar, y a veces lo hacemos, o a veces lo hacemos no, regresamos sin garantías, por el gobierno actual, el gobierno colombiano, y por esa razón pido que se le apoye mucho más a estos programas, para que aquellos refugiados, al momento de su regreso, en la fecha o el día que se deba de regresar, por seguridad pues no lo decimos, pero cuando lo hagamos, al menos las comunidades autonómicas, los ayuntamientos, el Ministerio de Relaciones Exteriores, y el gobierno de España, siendo resiliente con Colombia, con la defensa de los derechos humanos, y con aquellas personas que nos hemos tenido que venir, saliendo de nuestro territorio, por las amenazas, por los atentados, y por las demás circunstancias, le exijan a Colombia, que al momento de nuestro regreso, tengamos las garantías suficientes, de seguir desarrollando nuestras actividades, y por supuesto, que los nuevos compañeros que puedan llegar, a estos programas, estas organizaciones tengan un apoyo mucho mayor, un apoyo contundente, y que a lo último, no queden solas luchando, y con la camiseta puesta por Colombia, pero simplemente, luchando de forma, honoris causa, en el sentido de que, las mismas organizaciones que apoyan, los programas de acogida, a veces, ponen también esas trabas, como llamamos coloquialmente, para que ciertos documentos, ciertos procesos, se demoren, o no, sea posible hacerlo de una manera efectiva, entonces, desde ese aspecto, hago el llamado, y agradeciéndole inmensamente, al señor Javier Orozco, grandes aprendizajes, a todas, a las compañeras, Anas, a Javier Arjona, y a todo su equipo, muchísimas gracias. Enhorabuena también, a la comunidad autónoma de Aragón, por inaugurar este programa nuevo, esperemos, que no pase como el de Madrid, que a los dos años, desaparece, pero bueno, cuéntanos un poco, cómo ha sido la experiencia, cómo ha sido el camino, para el recorrido hasta llegar, cómo ha sido también tu camino, para llegar a la coordinación del programa, y bueno, lo que quieras compartirnos, de la realidad, la actualidad del programa, y las pros, contras, dificultades, y ventajas del mismo. Bueno, primero, agradecer la invitación, del programa, al programa de Aragón, por parte de las organizaciones, que han hecho posible este evento, y bueno, en Aragón, este es el primer año, que traemos a defensores y defensoras, pero el año pasado, fue el primer año, que se, que, de la, o sea, el primer año, que aprobó el gobierno de Aragón, porque, lo nuestro no es, eh, un proyecto de, cooperación, sino que, es un acuerdo, que hizo, Izquierda Unida, de Aragón, con el gobierno de Aragón, para que, o sea, con el Partido Socialista, para que pudiera gobernar, dentro de 50 puntos, pues, puso, el que financiara, este tipo de programas, ¿no? No sé si en los demás sitios, es así o no. Y, el año pasado empezaron, empezó, pero, como, con la pandemia, no pudo venir nadie, y este año, es la primera vez, que han venido, dos compañeros, que están aquí, y una compañera, que, bueno, ya más o menos, todos conocen, pero, que, seguramente, querrán intervenir, aunque solo sea, para saludar, y, una compañero, y una compañera, del Sahara Occidental, ocupado, en Aragón, es Sahara, y Colombia. Entonces, bueno, es nuestro primer año, hemos tenido muchas dificultades, yo soy del comité internacionalista, de Zaragoza, de Aragón, el comité internacionalista, somos organización de base, no somos ONG, somos organización de base, no tenemos liberados, ni liberadas, y, en el programa, también, están haciendo lo posible, otras dos organizaciones de base, que son, el Observatorio de los Derechos Humanos, por el Sahara Occidental, y UNDRAIGA, y quien coordina, digamos, administrativamente, el programa, es Mundubat, Mundubat Aragón. Entonces, entre todas y todos, estamos intentando hacer lo mejor posible, pues como es la primera vez, perdón, es que voy a hablar así de espalda, pues, pues bueno, estamos aprendiendo en el camino, también nos sirve de mucho estos encuentros, para compartir con todas, con todas vosotras, y con todos vosotros, experiencias, gente que tenéis muchos años, gente que, pues menos, pero, ahí vamos caminando, y, y bueno, pues, los defensores y las defensoras, podrán decir, si les sirve, si no les sirve, pensamos que sí, al fin y al cabo, pues, el Comité Internacionalista, llevamos muchos años trabajando con Colombia, y con otros países, pero con Colombia que nos atañe, y siempre estamos haciendo giras, que con nuestros recursos, con lo que podemos conseguir, giras, que al fin y al cabo, esto lo consideramos, pues eso, traer a líderes y lideresas, para que cuenten, para que hagan trabajo, pues lo que podemos alcanzar de incidencia política, en medios de comunicación, y sobre todo, pues tejer, tejer, con organizaciones de base de nuestros territorios, pues tejer luchas, para nosotros es lo más importante, porque, bueno, pues la incidencia política, pues también, ya sabemos, los gobiernos autónomos, de las autonomías hasta donde llegan, lo intentamos también, pero, es un poco como lo de las elecciones, ¿no? que hay que hacerlo, pero que, tenemos muy claro, que el poder, de base, el poder popular, es lo que, nos puede llegar a la humanidad, a cambiar, este sistema, capitalista, ¿no? Eh, y bueno, pues en eso andamos, y poquito a poco, y, bueno, pues otra vez, agradecer este espacio, que nos han brindado, este fin de semana, y, y que ahí vamos. pues, gracias. Bien, ya hay dos palabras pedidas, muy bien. Bueno, buenas tardes, para todos y para todas, mi nombre es Laura Fonseca, soy defensora de derechos humanos, estamos en el programa de, eh, Valencia Defensa, pues en Valencia, eh, y también pues hago parte del Congreso de los Pueblos. en este ejercicio, y sobre esta mesa, nos, nos gustaría plantearle, a la mesa, y al, a los participantes, eh, tres elementos, digamos, en el tema de comunidad internacional, nosotros creemos que es prioritario, no solo con las redes de solidaridad, que hay en el, eh, estado español, sino también con Colombia, fortalecer lo que se ha constituido como el grupo interparlamentario, sí, escenario que creemos que puede, digamos, ayudar a fortalecer, eh, ese compromiso y esa solidaridad, y con Colombia, pero que fortalece en la medida de las posibilidades que se materialicen acciones concretas y conjuntas, que debe estar, eh, pues desde estas redes de solidaridad que hay locales, sí, y que deben trabajar en, en, en el marco de las prioridades que se tienen en Colombia, porque si bien es cierto desde el grupo interparlamentario se estaban planteando el tema de, eh, eh, revisión de tratados de libre comercio, el tema de la cooperación, cierto, como poder incidir y poner una agenda de que, eh, pues el gobierno español, tras la presión de este grupo interparlamentario, eh, pudiera revisar, digamos, esas dinámicas frente al tema no solo del cumplimiento de los acuerdos, eh, firmados con las FARC, sino el tema de la vida y el, de la dignidad en Colombia y en los territorios. Nosotros creemos que si bien es cierto, es, esto es importante, también, eh, no podemos dejar al lado una realidad para Colombia que son los montajes judiciales, sí, o sea, hoy en Colombia no solo están masacrando, desapareciendo, sí, y asesinando a líderes, eh, líderes sociales, sino que también somos víctimas de los montajes judiciales, y no solo es a un movimiento, no solo es a un proceso, es a Colombia, a esos nuevos liderazgos espontáneos, ni siquiera estamos diciendo que son los compañeros y compañeras, eh, antiguos o de mucha representatividad, sino que en el marco también del estallido social, todas las semanas estamos encontrando a jóvenes, sí, eh, que estuvieron dinamizando el marco del estallido social, y no nos podemos nosotros, eh, en sintonía, encerrar en tres elementos, cuando la realidad y la prioridad del territorio y de Colombia, también nos está poniendo que ese ejercicio de los montajes judiciales, pues lo que buscan es también seguir rompiendo ese vínculo de organización, y esas posibilidades de transformación de un país, sí, y que en ese ejercicio, si nosotros, y nosotras alzamos la voz, no solo, eh, desde nuestras organizaciones, sino con la comunidad internacional, o desde estos escenarios, pues seguramente vamos a venir reconociendo otras formas, como el gobierno está acabando con, o bueno, el gobierno y un modelo, pone, eh, en jaque, pues nuestro accionar político, ¿sí? Nuestro accionar, que busque soluciones, y no las está buscando para un sector, sino pues para Colombia. Entonces, eh, eso digamos, frente al tema del grupo interparlamentario, nosotros también asumimos, que, eh, por más los esfuerzos que hayan de las redes de solidaridad, y aquí los diputados, eurodiputados que hayan, pues sí se necesita un contacto a nivel de Colombia. Y no solo un contacto con la organización a la que, eh, seguramente yo tengo, pues mayor comunicación, sino que también Colombia se piense, en esa dinámica de la globalidad y la generalidad, cómo le puede apostar, y en qué escenarios participar. También planteamos la necesidad de empezar a revisar otros escenarios, como es el Fondo de Cooperación para la Justicia, en el que España, eh, también tiene inversión de recursos para Colombia, y pues estamos hablando de acuerdos de paz, ¿sí? Entonces, ¿cómo va el tema de la JEP? Y cómo va el tema de la JEP, no solo para un lado, porque ya, digamos, el contexto y el diagnóstico lo planteábamos hoy, y entonces es como desde esas, si para nosotros es una prioridad la justicia, ¿cierto? La verdad, la reparación y la no repetición, y aquí esto ha estado pues en el marco de todos, de los dos días, cómo hacemos acciones concretas, digamos, frente a esto, ¿sí? Y cómo nos ponemos ahí en ese ejercicio. Con esto nosotros planteamos también, bueno, la comunidad internacional es diversa, depende de las organizaciones, qué criterios tienen para estar, y cómo nos acercamos a la comunidad internacional, en la comunidad internacional caben todos y todas, ¿cierto? Pero también es hasta qué alcances nosotros se los damos y qué posibilidades tenemos de hacer con esa comunidad internacional. Entendiendo que muchas veces la unidad, y más con otros que son ajenos, y me refiero pues a instituciones, ya que tienen un compromiso no solo humano, sino pues corporativo, institucional, bueno, administrativo, ¿sí? Cómo hacemos en esa unidad y entendemos qué es mejor, o bueno, no qué es mejor, qué posibilidades tenemos de acercarnos para una situación concreta, ¿sí? Sin tener que exigir que sean esos acercamientos eternos, ¿sí? Utópicos, porque pues así no se construye tampoco los ejercicios de unidad. Uno construye ejercicios de unidad también es con el opuesto y no con el que piensa igual. Pero cómo nos ponemos de acuerdo para poder estar allí y también con esas claridades y la coherencia de decir, pues yo solo puedo llegar hasta allí porque también no puedo llegar a más. Y no seguir pues como a veces inflando de que estamos, no estamos, y nosotros mismos nos llevamos la decepción de por qué el otro o la otra no estuvo allí, si habíamos medio hablado y habíamos conversado. Y creo que de esas claridades, pues es lo que permite fortalecer ese ejercicio de comunidad internacional, de también nosotros como nos solidarizamos no solo, y creo que ahí nosotros hacemos un hincapié y nosotras y es, el ejercicio de unidad y de solidaridad no solo se hace para las luchas de Colombia, porque el hambre, la pobreza, la desigualdad, pues también la está viviendo el Estado español. Y nosotros no podemos ser ajenos a esas situaciones, que porque nosotros estamos allá. Nosotros no somos los pobrecitos que estamos allá. Nosotros somos gente que estamos poniendo muertos, que nos organizamos, que estamos trabajando, por una situación que es la misma que pasa acá con unas particularidades diferentes, entonces que buscamos es una unidad recíproca en el marco de las posibilidades de los territorios y de las organizaciones. Gracias. Bueno, parece que el programa de Valencia Defensa va a ganar por mayoría. Buenas tardes a todas, todos y todes. Mi nombre es Taisa Loma Ruiz Daza. Vengo del Caribe colombiano. Estoy en el programa de Valencia Defensa. Es un programa de acogida temporal por seis meses, que está conformado por 11 organizaciones. Dentro de ellas, cada organización, pues, propone o acoge a uno de los, de las personas solicitantes de esta temporalidad de acogida. Tiene como objetivo darnos esa acogida para oxigenarnos un poco y para establecer ese relacionamiento internacionalista con las organizaciones de este estado y para hermanarnos una vez más. Nosotras y nosotros desde este programa hemos venido en un diálogo permanente con las organizaciones de acogida y una vez más le damos las gracias. Gracias. En este programa hay unas subvenciones. Aquí aporta en subvención Próter Defender, el Ayuntamiento de Valencia, la Generalitat. Así es como está conformado el programa en términos de las subvenciones y las 11 organizaciones. Yo vengo por una organización sindical muy reconocida por un gran sindicato que es la Intersindical Valenciana. Desde la Asociación Nacional de Mujeres Colombianas, que hizo mi postulación, dado mi situación de riesgo. Y como lo expresaba Laura, tenemos unas premisas allí de plantearles también estos temas de acogida. Este es un programa nuevo, es la segunda edición, decimos nosotros, porque los primeros compañeros vinieron el año anterior en medio de una pandemia que no se sabía cómo iba a ser todo el manejo de la pandemia. Así que permanecieron dos compañeros totalmente confinados acá. Fue poco lo que pudieron interlocutar, es lo que tenemos entendido. Y nosotros estamos como en esa primera edición casi como laboratorio del inicio del programa. Tenemos mucha, mucha inquietud en nuestro retorno. Solicitamos a todo ese hermanamiento internacionalista que estamos haciendo, que para nosotros es importante el hecho de que desde acá se le haga ese cerco diplomático al gobierno colombiano y que se hagan unas posturas muy claras frente a los líderes y lideresas que hacen la defensa del territorio, la defensa de los derechos humanos. Decirle al gobierno colombiano que hay muchas miradas puestas para que no se siga asesinando a los líderes y lideresas que defienden la vida ante todo, que defienden el medio ambiente y que están haciendo una apuesta democrática por una opción, muy seguramente, donde todas y todas nos encontremos deponiendo un poco nuestros egos, pero apuntándole a construir un gran pacto. Un gran pacto que nos permita hacer una transformación social en nuestro país. Y lo digo con todo el respeto, sueño con un país en democracia, sueño con un país en derecho, sueño con un país que defiende la vida ante todo. Muchas gracias. ¿Más palabras? Es el momento. Vamos, Jaime. Gracias. Bueno, de todas maneras, pues en primer lugar agradeciendo al programa Sol de Papa Chacuti. Pues ya creo que no me falta de hablar más en Embera, porque esta mañana ya lo hablé, ya aprendieron ustedes y pues, entonces pues no hay forma de más saludarlo. Bueno, yo quisiera que pudiéramos, en primer lugar agradezco de que a través del programa, pues, se está visibilizando todas las problemáticas de tanto de Colombia y de los pueblos indígenas, especialmente las comunidades que se encuentran en el departamento de Chocó, las situaciones, todo lo que nos pasa. Pues, nosotros siempre venimos, yo escuchaba pues a través de terceros que nos decían que había programas y que de una u otra manera, pues, nos llegó la oportunidad de que algún líder social de nosotros, defensores de derechos humanos de los pueblos indígenas en la zona del Bajo Atrato pudiera llegar y que lleve una experiencia y que esa experiencia nos sirva, es decir, para seguir construyendo esa construcción que nosotros todos merecemos en Colombia para la paz. Hay mucha visibilización, pero yo creo que el programa tiene 20, 21 años de estar en lucha, apoyándose a nuestros líderes sociales y a los líderes defensores de derechos humanos. Bueno, pero nosotros, más que todo en los pueblos enveren, en el departamento de Chocó, los pueblos indígenas, nosotros tenemos una visión de que a pesar de la visibilización que nos ha servido y sabemos de que la cooperación internacional, europea a nivel del mundo, apoyan a nuestro Colombia, ¿cierto?, pero no sabemos que esos recursos, ¿dónde se quedan? No llegan porque nosotros será porque somos lo más lejos, que estamos en la montaña, en la selva y que no alcanzan ni tan siquiera llegar ni a nuestro municipio. Entonces, y como ir mirando sobre esa parte, ojalá que eso sea como una propuesta también y que no solamente nosotros, incluso nosotros, la única defensa que hoy tenemos en el Chocó es los defensores del territorio, de medio ambiente, por nombre Uramia, y también nuestra cultura, que es la educación propia que nos dan las madres, que a través de eso nos defendemos de que los niños, nuestros hijos no se vayan a arrebatar los, que nos devoren pues los grupos armados que nos llevan, los violan, nos asesinan. Entonces, eso es una manera de que nosotros tenemos que resistirnos, para poder seguir perviviendo dentro del territorio, dentro de las comunidades. Entonces, pues, en primer lugar, pues, pido el agradecimiento de todo el programa, que hoy de verdaderamente he sentido como que tuviera, pues, un apoyo más para mi pueblo, como no, sino que siento apoyado del programa y agradeciendo, pues, más que todo al compañero, al don Javier Orozco, Arjona, los dos Javieres y las compañeras Ana y demás compañeros que nos han acompañado y el equipo de los psicólogos, porque también nos han dado el valor de seguir nosotros resistiendo y creo que uno de los que yo me siento muy agradecido es de que llevo una experiencia más para seguir uno trabajando con las comunidades, no solamente las zonas del Bajo Atrato, sino que el departamento de Chocó, que no estamos acá, de pronto nos cogió, nos dieron, pues, la oportunidad de llegar acá porque somos en verano, sino que esta oportunidad hay que aprovechar, porque para nosotros un líder no se nace en un día, un líder es quien nosotros, por eso, cuando nos asesinan un líder, nos dan un baja grande porque nosotros tenemos un proceso donde nosotros nos toca defender el derecho. Entonces, pues, la dinámica de lo que yo pienso es de que dentro de la propuesta es mirar también, no solamente la visibilización, también mirar la cooperación internacional, miren cómo pueden apoyar en caso, pues, en el proceso de paz que hay a través de la FARC que se hizo, pues, de verdad que lo que es la JED, lo que es el PDET, que esos recursos llegan a los municipios, ni tan siquiera no llegan a lo que es a los rurales, ¿cierto? ¿Cómo pueden también intervenir la cooperación internacional o las entidades para que inicien a revisar que esos recursos puedan llegar, que verdaderamente es a donde nosotros estamos, a las poblaciones que estamos muy alejados y que somos víctimas de la violencia que hemos vivido? Y todavía seguimos aportando, apostando que nuestros hijos han sido reclutados y seguimos colocando muertes por defender nuestro territorio, por defender nuestra vida. Entonces, pues, hasta eso es lo que quería como plantear. Bueno, hola, buenas tardes ya. Mi nombre es Santiago Salinas, soy del programa de Aragón. Bueno, pues, decirles que, aunque parece un poco básico una petición de principio lo que voy a comentar, siempre he creído que es importante decirlo. Cuando nosotros decidimos ser defensores de derechos humanos, cuando hicimos esa apuesta decidida por la vida, por el territorio, por la construcción de un país para la vida digna, pues estábamos dispuestos a darlo todo en ese escenario. Y es un escenario que no se construye solo, es un escenario que se construye en alianzas. Nadie hace un país solo, lo hace junto a los demás, lo hace con los demás. Y en ese esfuerzo, parte de los brazos que hemos encontrado tendidos son también los de la comunidad internacional. Una comunidad internacional, o más bien esta expresión que engloba un montón de actores, pero también, y de manera muy especial, a ustedes. Decirles que estos programas de acogida básicamente defienden la vida. Cuando empezamos, los defensores defendemos a las comunidades porque creemos que son los actores del cambio, no somos nosotros. Apelamos a unos básicos y es para que haya cambio. No deben asesinar a los campesinos, no deben asesinar a los indígenas, no deben asesinar a los afros, estudiantes, trabajadores y demás. De unas garantías básicas que hacen posible esa apuesta de cambio. Ese es el trabajo que hacen los defensores. Y en un punto de todo esto, la pregunta de quién defiende a los defensores empezó a ser respondida por programas como ustedes. Quienes cuidan la vida, quienes hacen posible recuperar ese valor. Quienes nos permiten encontrar de nuevo, retomar el control sobre la vida que habíamos perdido en el marco también de la presión y de la violencia estatal. Una cosa es vivir y otra cosa es sobrevivir. Estar saltando de casa en casa, estar pasando noches intranquilas, estar esperando que en cualquier momento te van a tumbar la puerta. Pues vale, eso no es dormir y sobre todo no es vivir. Pero dentro de todas estas apuestas, eso, eso que para ustedes son trámites de visados, trámites de salud ante los ayuntamientos, un montón de papelería, gestión de recursos, presentar balances, rendir informes. Eso, esas acciones sencillas, esas acciones que hacen posible esto, no pueden terminar comiéndose el sentido de estos programas. Cada uno de esos pasos pesados, tediosos, repetitivos, que si sabemos de burocracia los estados han sabido ponerla toda por delante, todos esos papeles hacen posible que esa finalidad de proteger la vida, de defender a quienes defendemos, sea posible. Y por eso les agradecemos. Entendemos también que el reto que tenemos por delante no es menor. Proteger la vida en Colombia es proteger también las posibilidades de una democracia. Finalmente, estos sectores marginados, estos sectores que no son incluidos, los sectores que nosotros protegemos, son la carne, sangre y fuerza de la democracia. La democracia no es la declaración formal cada cuatro años. No somos ciudadanos cada cuatro años. Somos ciudadanos permanentes y deliberamos en las urnas o en las calles, en el paro o en las elecciones. Ese es nuestro mecanismo democrático, esa es nuestra forma, nuestra esencia política. Y eso es lo que cuidamos. Y la democracia es condición de existencia de la paz. Y en el caso de Colombia, fronterizos con Venezuela, una paz que trasciende nuestra frontera, una paz de estabilidad regional. Colombia no puede ser la cabeza de playa para generar un conflicto internacional. Y parece que lo único o los únicos actores interesados en la paz en Colombia o más comprometidos son las comunidades. Porque conocen el rigor de la guerra. Decir que estos ejercicios, aunque suenan de tareas titánicas, son también de tareas sencillas. De cosas cotidianas. Misiones de observación. Misiones de acompañamiento. Y es una observación activa. Es una observación que al sentar posición desde la comunidad internacional, literalmente tiene la potencia de salvar la vida. De preservar la libertad. Las declaraciones que realizan no quedan perdidas en el vacío. En el marco de la represión más fuerte de la última movilización, es la comunidad internacional la que presiona que las fuerzas del Estado se tengan que contener de la masacre que estaban cometiendo. Es finalmente ese ejercicio de presión y de movilización en el extranjero que se traduce en forma práctica en que no disparen en el marco de las movilizaciones. Es la diferencia que hay entre una retención y una tortura. Es la diferencia que hay entre una retención y una desaparición forzada. Y son palabras sencillas. Son actos cotidianos de ustedes. Son actos de acompañamiento incluso. Que cambian las realidades en el marco de esas disputas. Preservar la vida para preservar la democracia y preservar la democracia para tener paz. Y en esa tarea nos hemos hermanado desde lo más solidario que encontramos. Una articulación que reconoce en ustedes y en nosotros una humanidad que tiene el mismo conflicto común con los mismos escenarios. Y con eso, con lo más hondo de nuestro corazón, darles las gracias a estos programas de protección e invitarlos a que nos visiten con mucha, mucha, mucha más frecuencia y en especial en el marco de esta coyuntura que se viene. Decir que estos trabajos, el programa Asturiano que tiene tantos años y que ha abierto paso a tantos otros programas, han sido fundamentales para que defensores y defensoras podamos volver a los territorios a confrontar las atrocidades. Porque lo que nosotros hacemos en muchos casos es la más simple de las tareas y es esperar que el derecho a la vida, a la libertad, la prohibición de tratos crueles, inhumanos y degradantes se mantengan vigentes, básicos, necesarios para poder participar en cualquier estado. Reiterar el agradecimiento y saludar además el espacio. Muchas gracias. Hermosas palabras. Bueno, buenas tardes para todas y todos. Mi nombre es Luis Enrique Díaz Caiseo. Vengo del departamento del Cauca y hago parte del Consejo Afro Renacer del Micay, que está ubicado en el suroccidente de Colombia, en el municipio del Tambo, en el corregimiento de San Juan del Micay, en las riberas del río Micay. Y darle las gracias a la organización Pachacuti que nos ha invitado y y al programa de acogida Valencia Defensa, que nos dio la oportunidad de venir a respirar un poco acá tranquilo, unos seis meses, para regresar otra vez a nuestro país con con nuevas expectativas y y le doy gracias a la organización de Valenciana CESALA, que a través, por las intervenciones de ellos y los contratos que tienen en Colombia con mi organización que es el PSN presidió la convocatoria y estoy aquí. Quiero decirles que pues a mí me gustaría que la comunidad internacional nos apoyara a nosotros como campesinos, como pueblos indígenas y pueblos afros, ya que el gobierno no le interesa los procesos de paz, que por lo menos nos dieran la oportunidad a nosotros los campesinos y los afros y los pueblos indígenas que son los que finalmente sufrimos la guerra, pues ahí es cerca como como nadie más la vive, que nos dieran la oportunidad por lo menos de hablar con los grupos armados y todos los factores armados para que por lo menos nos dejaran vivir en paz, que no nos incluyan en su guerra porque sea los los afros, los indígenas los campesinos no no les interesa la guerra, a nosotros lo que nos interesa simplemente vivir en el campo, trabajar en la tierra, que es lo que sabemos hacer y vivir tranquilos. Y estamos llevando la peor parte en la guerra porque si uno mira, uno que le toca vivir la guerra de cerca en el campo, los que mueren en la guerra no son los hijos de los ricos, son los más pobres, los campesinos, los afros, los indígenas somos los que estamos enfrentados por una guerra que realmente no es de nosotros, pero que nos ponen a participar en ella de una forma totalmente equivocada muchas veces por falta de conocimiento, porque como les digo, siempre los que afrontan la guerra son personas que no hemos tenido oportunidades de estudio, personas que entonces por falta de conocimiento llegan los grupos armados fácilmente cogen a cualquier muchacho del campo falto de oportunidades sin trabajo y fácilmente lo incluyen en la guerra. Entonces, lo que le pediría a la comunidad internacional es que presionen al gobierno colombiano para que ya que no le interesa la la paz en Colombia que por lo menos nos dé la oportunidad en el campo de vivir en paz, nos dé garantías como para nosotros seguir viviendo en el campo y para seguir trabajando que es lo único que sabemos hacer. Gracias. Gracias compañero. ¿Alguna intervención más? Bueno, yo tenía una pregunta, una reflexión y una pregunta, porque haciendo un poco de resumen de las intervenciones que se han realizado, se ha hablado de acompañamiento internacional, se ha hablado de programas de acogida, se ha hablado de observación electoral, se ha hablado de denuncia internacional, de cerco diplomático, de también de presión en el tema medioambiental, con el glifosato, con otras cuestiones mineras, multinacionales, se ha hablado de muchos mecanismos de acompañamiento y de ayuda desde la comunidad internacional, se ha hablado incluso de qué es comunidad internacional y qué entraría o qué se puede hacer con cada actor de la comunidad internacional. Y yo tengo una pregunta y lanzo una pregunta, también, que ha salido también a lo largo de estos dos días, que es la coyuntura electoral que se viene en los próximos meses y de la que personas que están o que estáis aquí hoy vais a ser, vais a ser parte de una forma u otra, más activa, más representativa o más desde la base. Aparte de la observación electoral que la habrá y que también habrá gente que está aquí que esté o que estemos participando de ella o que hemos participado de anteriores, aparte de esa observación electoral en el terreno, me gustaría hacer una pregunta que es, ¿cómo consideráis que las organizaciones internacionalistas del Estado español, concretamente, pueden o podemos acompañar ese proceso electoral desde una forma más activa o militante y luego desde una forma más de veeduría o de acompañamiento, ¿no? Aquí en el territorio, acá, con la población colombiana en el exilio, con la población migrada económica, que también hay muchas, no todo el mundo está exiliado políticamente o directamente políticamente, ¿no? ¿Cómo podemos hacer ese acompañamiento o si existe algún tipo de red ya establecida de organización o de, para, bueno, para fomentar esa inscripción de cédulas? Bueno, si alguien me podría o podría comentar o podríamos comenzar el cierre del acto también con esa reflexión o con esas tareas también para las organizaciones de acá en el acompañamiento al proceso que se viene y que, bueno, todos sabemos que en muchos aspectos va a ser complicado y difícil de afrontar y, bueno, como sabemos también por las experiencias previas, mejor hacerlo de forma coordinada y mejor hacerlo de forma conjunta porque de una forma u otra todos y todas las que estamos aquí sabiendo que no es la única herramienta, sabiendo que es una pata más de todas las iniciativas que todas y todos tenemos para la paz y para la defensa de los derechos humanos en Colombia, pero sí que es un elemento coyuntural importante donde parece que de una vez puede que, bueno, haya opciones de lograr ciertos ciertos avances y ciertas conquistas que quizá anteriormente nos habían dado, ¿no? No sé si alguien tiene la capacidad o las ganas de comentar esta reflexión. desde la Unión Europea se comprometan y desde el Parlamento Español a que esa sabiduría sea contundente y si tienen que enviar personal al territorio para que se le haga ese acompañamiento a estas elecciones, para que se le haga el examen exhaustivo de ese software, pues que sea una realidad porque el software pertenece o uno de sus dueños, si no me equivoco, de ese software, pues es uno de los grandes ricos del país de los cuales ha estado perpetrado en sus contratos, en toda su maquinaria política, económica y demás. Entonces, sabemos que sí, allí hay unos intereses mucho más personales y económicos que democráticos, que en este momento es lo que nosotros deseamos en Colombia. Entonces, también la comunidad internacional, donde haya la posibilidad, porque sabemos que aquí no se cuentan con los consulados suficientes para que los colombianos que se encuentran en el exigilio, vayan, hagan la inscripción de las cédulas y también puedan votar. Los consulados, pues están, por ejemplo, en Valencia, ahí en Bilbao, está en Madrid y no sé si de pronto vayan en otras partes. Entonces, el desplazamiento es demasiado, tanto para ir a inscribir las cédulas como para votar. Entonces, por esa razón, aquellos que lo puedan hacer, lo hagan, se comprometan, pero a nivel internacional, tanto las organizaciones, las ONG y también las entidades estatales, ya que he mencionado, pues vayan a territorio y se comprometan, porque sería la única garantía que nosotros tendríamos para que las elecciones próximas, pues no sean robadas o tal vez perpetradas por la corrupción que en este momento Colombia está llena. Gracias. Gracias. Bueno, a mí me gusta cerrar. Quería comentar respecto a lo de las elecciones. Concretamente en Madrid, pues se han hecho esfuerzos de colectivos impulsando a que los colombianos y colombianas se inscriban en su cédula. Entonces, sí se ha hecho también como un esfuerzo para que todas y todos nos animemos a salir a votar. Sí, lo que tú decías, compañero, pues a veces la extensión del territorio español, pues a algunas personas les queda difícil el desplazamiento, pero yo creo que también hay que hacer como un esfuerzo en ello. Y lo que se ha hecho también en los consulados es que las diferentes personas se pueden también inscribir y ser veedoras de que efectivamente no haya ninguna trampa cuando la gente pues vota y que realmente el escrutinio sea real y ajustado a lo que a lo que los ciudadanos y ciudadanas hemos votado. Entonces, eso como respecto a lo que hacemos afuera. Quería de todas maneras también comentar que este encuentro, o sea, agradecer a Pachacuti, a todas las personas que hemos escuchado, a Anaya, que me quedo como con su esperanza, que creo que, que bueno, que es importante nunca perderla y que desde el exterior pues tratamos de no perderla. Pues a Luz Marina Bernal por todo su trabajo, por todo su empeño, por siempre estar dispuesta a que entendamos y comprendamos realmente todo lo que ha pasado frente a las ejecuciones extrajudiciales, que para mí son inicialmente desapariciones forzadas y después son asesinados. Entonces, bueno, a Yuri, con su caso, Yuri Neira, a Claudia también como con esa labor del periodismo pues, de darla a conocer como de primera mano lo que hace los medios de comunicación alternativos, a Ricardo, a los dos, a Javier, a Javier Orozco, a Javier Arjona, bueno, a todas, a todos los que han hecho el esfuerzo por estar aquí, y porque hoy nos encontremos. Quería simplemente dar también a conocer, yo hago parte de los familiares Europa vía Yala con personas desaparecidas en Colombia. también dar a conocer también dar a conocer que hacemos un esfuerzo también como colombianas y colombianos de juntarnos, que no es fácil. Nosotros en este momento, pues, somos alrededor, estamos alrededor de 12 países donde hay familiares con desaparecidos en Colombia que muchos, casi el 90 por ciento, todos tuvieron que salir a raíz de la desaparición de algún familiar o de varios familiares. Entonces, también es como una realidad que se desconoce y que nosotros estamos tratando de visibilizar y de dar a conocer. Desde el grupo, o sea, hemos estado muy comprometidas y comprometidas con todo el proceso de paz. A raíz de ello, pues, participamos activamente en la Comisión de Esclarecimiento de la Verdad, buscando que colombianas y colombianos relataran lo que les ha pasado y por qué han tenido que salir del país. Entonces, creo que es una labor importante que muchas, le metimos muchísimo esfuerzo. Se habla, el comisionado Carlos Bernstein, habla de alrededor de 1.200 testimonios recogidos en el exterior. Creo que es muy importante pues, todo este esfuerzo que se ha hecho y, en definitiva, pues, estamos esperando que el próximo año, porque se ha extendido este periodo, pues, podamos realmente conocer ese gran informe que dará, ese relato que dará cuenta de qué es lo que ha pasado en el país. Seguro que no va a ser todo lo completo que queremos, pero creo que ha sido un esfuerzo que hemos hecho durante estos tres años, ya larguitos, de esa recopilación, de esos testimonios, sobre todo en el exterior, porque, como lo decía Anaya, por primera vez, el exilio colombiano realmente se pone y se da a conocer en el ámbito nacional también, porque éramos unos desconocidos completamente y quiero también, o sea, como dejar sentado aquí ahora que también, o sea, porque es de ida y venida, de que ustedes también respalden desde Colombia que existimos, que estamos también aquí afuera, que a pesar de que estemos afuera, seguimos persistiendo y seguimos también con los mismos anhelos de que Colombia por fin haya una paz verdadera y duradera en el tiempo. Eso por un lado. también comentarles que, como grupo de familiares, pues, también venimos trabajando muy de la mano con la unidad de búsqueda de personas dadas por desaparecidas. También entender de que, a pesar de que estemos fuera del territorio, hemos logrado que se nos reconozca como un territorio exiliar. O sea, que somos colombianos que, a pesar de que no estamos en el país, también tenemos propuestas y derechos para que en el país efectivamente se nos tenga en cuenta. Entonces, comentarles que venimos trabajando muy de la mano con la unidad de búsqueda, con la doctora Luz Marina Monzón, que, de todas maneras, nosotros seguimos guardando la esperanza porque es un, bueno, llevan tres años larguitos. Creo que también pensamos que es importante darles un tiempo para que muestren resultados. y nosotros definitivamente desde el exterior, pues, nos sentimos recogidos como en ese esfuerzo que se hace desde la directora por recoger también nuestras demandas. Entonces, ya se han adelantado incluso algunas experticias en algunos territorios con algunos casos de búsqueda de algunos familiares de personas que hacemos parte del grupo. Entonces, bueno, como también decir de que es importante que estos mecanismos, pues, también sigan funcionando y que nos den también participación desde afuera. Y con la JEP, pues, también, nosotros presentamos un informe que fue entregado tanto a la Comisión de Esclarecimiento de la Verdad, a la unidad de búsqueda y a la JEP. y que precisamente ese esfuerzo que se viene haciendo en territorio de que se juzgue a los grandes responsables y que se ponga en la mesa la desaparición forzada como uno de los macro casos, pues, también nosotros desde aquí afuera hacemos ese esfuerzo y por eso entregamos este informe a la JEP, precisamente para fortalecer también ese esfuerzo que creo que que es de ida y venida, o sea, que tanto allá como las personas que nos encontramos fuera, pues, hacemos ese esfuerzo conjunto. Agradecer, por ejemplo, a todas las personas que hemos escuchado, las defensoras y defensores, decirles que desde aquí, pues, hacemos esfuerzos que no es fácil porque nos toca de todas maneras buscar la sobrevivencia, a veces no nos queda tiempo, pero que, en última, siempre llevamos en nuestro corazón a Colombia y a esos deseos y anhelos de que efectivamente no vuelva a ocurrir más agresiones y asesinatos a defensoras y a defensores en el país. Entonces, todo mi agradecimiento y, bueno, nuestro pensamiento mutuo que es de ida y venida. Gracias. 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 Buenas tardes a todas y a todos. Mi nombre es César Santoro, y hago parte del colectivo socioburíco Orlando Falsborda, y yo quiero dejar algunos retos acá porque efectivamente no hay que dejar de retar esta importante reunión, estos canales de solidaridad y de una apuesta conjunta y común, como decía la compañera, para que la paz siga su curso y sea, por fin, una realidad estable, duradera y completa en el país. Y esto no lo podemos hacer sin una ampliación de la democracia. Yo quiero contarles que además de todo lo que hemos escuchado acá, estamos impulsando al menos dos grandes informes a nivel de la articulación del movimiento de derechos humanos. Uno de ellos tiene que ver con el informe de elecciones del aprendiz, que se lo dejaremos a Javier y a Javier para que lo pueda distribuir entre ustedes y a las compañeras sanas también. Y además de este, el informe sobre la independencia judicial, que está siendo franca y totalmente amenazada por el régimen de Duque Márquez y por el partido de gobierno que está detrás de él. Y con ellos, pues se establece una serie de condiciones de democracia restringida que se van a expresar en las próximas elecciones y que es muy importante que podamos presionar a gobiernos de la comunidad internacional efectivamente para que hagan misiones electorales de verificación supremamente contundentes. Primer mensaje. Segundo mensaje. A partir del ejercicio que acabamos intercambiado durante toda la tarde, me parece fundamental que también podamos establecer unos métodos de documentación que sean mucho más vivos, también sirviendo nosotras, las organizaciones que estamos allá en el territorio, como canales de exhibibilidad para ustedes y que de la misma manera podamos visibilizar mediante una estrategia, aprovechando a Claudia y los demás canales de comunicación alternativa que hay aquí, para que podamos hacer una gran y contundente estrategia de comunicación global. Acá hay una diplomacia de hierro que se está tomando la interlocución a nivel global de Colombia y en eso pusieron a Marta Lucía Ramírez, pero también a este tipo que mandaron para Estados Unidos de América, Pinzón, y ha sido esa dupla la que ha producido un cambio también en la balanza de equilibrios que teníamos de la visibilización de la situación de Colombia. Por lo tanto, es muy importante que esta campaña de comunicación la podamos suplir a partir de la realidad de este tipo de ejercicios de solidaridad, de la multiplicación de los mismos, de que podamos utilizar las nuevas tecnologías para que a través de ellas podamos expresar y solidarizarnos con los pueblos que en la base social de todo el territorio nacional están resistiendo. Yo quiero llamar la atención sobre los confinamientos que hay en todo el litoral pacífico, allá en el Pacífico Lanillense, donde estamos trabajando, en el Catatumbo, en Arauca, en los Montes de María, otra vez la guerra está de frente contra todas las personas allí, y para nosotras y nosotros es muy importante que este mensaje también golpee a todas las comunidades autonómicas de España, a todas las comunidades solidarias con la paz de Colombia en Europa, y que podamos plantar cara también a este gobierno criminal y asesino que viene con su manera y su máquina de acción militar de nuevo tomándose los territorios con esta agresión contra el pueblo colombiano. Entonces, les invito de esa manera en ese tercer mensaje a que hagamos una estrategia de comunicación conjunta que permita que esa unidad se materialice también en acciones concretas, en propuestas concretas, a través de los múltiples canales artísticos y de detalle que hemos venido desarrollando. Muchas gracias. Y con ustedes ahora los compañeros y las compañeras. Se fue el moderador, pero yo iba a decir una cosa aquí sobre la última pregunta. yo creo que es muy importante para la comunidad colombiana en el exterior que yo sí creo que somos comunidad internacional frente a la pregunta. Lo somos porque al final formamos parte, incidimos en los países en donde vivimos y podemos también ayudar a cambiar nuestro país. y yo sí creo que hay unas iniciativas muy importantes ahora que son la promoción de la inscripción del voto y nos tenemos que poner las pilas a eso porque si no, nos van a volver a robar las elecciones y eso lo podemos hacer los colombianos en el exterior, pero también nuestros aliados y aliadas de las organizaciones solidarias con Colombia. y hay una, hay también, se está promoviendo, yo ahora estaba buscando la información pero no lo he encontrado, pero hay que estar muy atentos porque se está promoviendo una consulta interna para tener una candidatura fuerte para recuperar la curul de colombianos en el exterior a la Cámara de Representantes. Habían antes dos curules y se perdieron, se perdió una, a pesar de que hay seis millones de colombianos viviendo en el exterior y colombianas la última reforma electoral le quitó una curula a la diáspora para disminuir aún más el escaso espacio político que tenemos y esa curul siempre la ha ganado la derecha y esta de, el próximo año debe ser el año en el que la recuperemos y en el que, en el que, en el que haya una, una postura y una representación real de los intereses de la Colombia que está en el exilio y en la diáspora. Entonces, invitarles a apoyar ese debate que además lo interesante es el debate programático para que se escoja un, un solo candidato, hay varias propuestas, ahí está el polo, el polo democrático tiene candidatura, creo que hay como unas doce precandidaturas porque también están de Estados Unidos, de la Colombia humana, pero será muy importante que se consolide un solo proyecto y que saque una votación masiva y esa curul se recupere. Y el último punto frente a lo electoral, frente al acompañamiento internacional, si vamos a necesitar mucho apoyo a las iniciativas de las curules para las víctimas. para que ustedes lo sepan, acá que están tan pendientes, hay unos riesgos enormes porque nosotros celebramos y luchamos que existieran esas curules, pero en los territorios PDET que van a ser en los que se van a poder escoger estas, estas candidaturas, estas, perdón, estas representaciones, ya se está organizando la maquinaria uribista para coger esas curules con unos representantes que no representan a las víctimas, se están aumentando las inscripciones de víctimas que realmente no lo han sido y será muy importante que haya apoyo, yo creo que este apoyo desde el exterior a las candidaturas de los territorios puede ser incluso pequeños aportes económicos a que ellos puedan movilizarse porque en los territorios afectados por el conflicto eso es muy difícil, ¿no? Entonces, frente a lo que tú decías, más allá de la observación, ese apoyo a las candidaturas realmente que surjan del movimiento de víctimas, ojalá, pues en el caso de nosotros, de las víctimas de crímenes de Estado, creo que puede ser otro aporte muy importante. Yo me tomé aquí como tú, no estabas, apoyé la moderación. Está bien, está bien. Autogestión, me parece muy bien. ¿Quieres hablar? Venga. Bueno, yo creo que es importante dejar muy claro que en Colombia no estamos en ningún post-conflicto, estamos más bien en un conflicto territorial donde tenemos a los grupos insurgentes atacando a los territorios, dentro de ellos el Cauca, que está siendo totalmente golpeado, donde hace 15 días tuvimos hasta 5 muertos en un solo día. para nosotros es muy difícil ver que internacionalmente se hable del proceso de paz que se tuvo en Colombia. Claro, fue lo que yo expresaba esta mañana, fue un momento histórico donde realmente nunca en ningún país se había visto que las víctimas jugáramos un papel fundamental dentro de esta toma de decisiones, donde en Colombia somos más de 9 millones de colombianos víctimas del conflicto armado, pero también quiero dejar claro que los crímenes de Estado, los más llamados falsos positivos, no son hechos directamente dentro del conflicto, nuestros hijos fueron engañados, llevados a territorio, donde allí fueron engañados por unas propuestas de trabajo que nunca existieron, simplemente como carnada para que el ejército pudiera presentar sus grandes resultados de bajas en combate, donde en los territorios muchas veces no hubieron enfrentamientos, pero también es dejar en claro que hubo una desigualdad muy grande, nuestros hijos no estuvieron armados para digamos entre 8 10 militares armados, donde incluso dentro de los mismos procesos, hablamos de más de 500 balas que se utilizaron dentro de ese supuesto enfrentamiento y granadas donde el territorio o el sitio donde fueron asesinados no había ninguna muestra de que se hubieran tenido que utilizar granadas. Entonces, lo que queremos decirles a ustedes que agradecemos inmensamente todo el apoyo que nos han dado, pero también Juan Manuel Santos se encargó directamente de decirle a las organizaciones internacionales que por años habían venido aportando un trabajo territorial que no podemos decir que a las víctimas se pueden dejar tiradas de la noche a la mañana, donde necesitamos un proceso largo y estable para poder entender el conflicto colombiano, para poder entender qué fue lo que pasó y también nos hablaba Juan Manuel Santos de el perdón, la reconciliación y el olvido. Él no ha sido víctima en el país, nosotros no podemos olvidar lo que sucedió con nuestros familiares. Ahora, no puede hablar de un perdón y una reconciliación. con quién nos vamos a reconciliar, a quién vamos a perdonar, si realmente no han aceptado directamente la responsabilidad que han tenido y simplemente es decirles que en Colombia el proceso de paz es una responsabilidad fallida de Juan Manuel Santos, donde allí él simplemente se encargó de recibir el premio Nobel de paz, donde tiene que devolverlo, la dignidad de lo que pasó en el territorio, que nos mataron los sueños y proyectos con este proceso de paz y que, de todas maneras, para poder llegar a ese post-conflicto, estamos haciendo todo lo posible para poder lograr trabajar con las víctimas territoriales que son las más afectadas, personas, pero desde que se inició el proceso de paz, han asesinado a demasiados líderes y lideresas sociales en territorio, profesores, médicos, sindicalistas, y han roto esa confianza que teníamos para ese proceso de paz, y que ustedes no pueden seguir inyectándole dinero a un gobierno que le está dando ese dinero a Bianca, a otros grupos que no lo necesitan, mientras que la precariedad que se está viviendo en esos territorios es demasiado grande y para nosotros poder llegar a compartir con los territorios y poder hacer las atenciones psicosociales que se hicieron en su momento, hoy no hay los recursos suficientes para aquellas organizaciones de derechos humanos que tuvieron obligatoriamente que renunciar y cerrar aquellas aquellas organizaciones que venían apostándole a largo plazo a trabajar con las víctimas, hoy no las hay, pero queremos que estas organizaciones puedan retomar el territorio y acompañar a las víctimas que están vulnerando muchos grupos armados, dentro de ellos están los paramilitares, las guerrillas, el narcotráfico, no solamente los narcotraficantes colombianos sino también tenemos los mexicanos allí donde están despropiando tanto en el Cauca como en el Alto, Bajo y Medio del Catatumbo, en el Putumayo y sobre todo en las zonas fronterizas y donde aquellos de pronto indígenas, afros, colombianos, palenqueros que se les había prometido el digamos acabar con los cultivos ilícitos y donde ellos han tomado la iniciativa de erradicar personalmente a mano aquellos cultivos han venido asesinándolos porque a ellos no les conviene que estos cultivos ilícitos sean dañados, entonces hoy queremos pedirles a ustedes que sean veedores no solamente de aquel proceso de paz fallido, sino también las elecciones que en este momento vemos que el mismo registrador de Colombia están adulterando las cédulas de, digamos, sacando, gemeliando, de esa manera donde para nosotros es muy difícil de esta manera lograr el propósito de hacer un cambio definitivo en el país, entonces hoy queremos invitarlos a que nos ayuden a que estas elecciones sean unas elecciones realmente sanas para Colombia y para poder soñar realmente con un verdadero cambio para nuestras nuevas generaciones que no merecen de seguir y quedar con un país con una represión de la que ya desafortunadamente hemos puesto muchos muertos y como yo lo dije en Cuba, cuántos muertos nos va a costar este proceso de paz, pero no hubo una respuesta de parte ni de las FARC, ni de parte sobre todo del gobierno, entonces creo que la cota va a ser demasiado alta aún, pero pensamos que si tenemos una ayuda internacional y sobre todo los recursos para poder acompañar a los territorios, nos va a favorecer mucho y podemos impedir que la situación se agrave más de lo que ha hecho, ya hemos perdido demasiado jóvenes que hoy despertaron y quieren realmente luchar por un paz diferente con un proceso de paz estable y duradero. muchas gracias. Muchas gracias. Gracias. Javier. Gracias. Bueno, en esta mesa de iniciativas y propuestas desde la comunidad internacional, gracias Conchita, gracias Álvaro, pues ahí están las propuestas abundantes que la relatoría recogerá de Danilo, de Jorge, de Franklin, de Luz Marina, la otra, H. Pero quería hacer un comentario y una propuesta, además de las que ustedes están compartiendo aquí. Los programas de protección, afortunadamente, aquí están tres de los grupos o de los territorios que existen, recordar que hay otros dos, pero que ahora mismo ya regresaron a la patria, el de Cataluña, el del País Vasco. Hay que fortalecerlo, ya se dijo ayer, se está diciendo hoy, habrá que ver las maneras, pero en lo que me quería referir es, es muy mejorable también la coordinación entre nosotras, entre cada uno de los programas y el conjunto de ellos aquí en el Estado. ¿Para qué? Pues cada uno es con su identidad propia, se ha creado de su forma, tiene su forma organizativa y todo eso pues son riquezas, pero, en conjunto y con una voz más coordinada, más fuerte frente al gobierno de España, creemos, estamos convencidas de que hay mucho, mucho por mejorar. Todavía, por mencionar un solo dato, por si alguien no lo maneja, está solicitada una reunión con el gobierno desde primeros de año. Estamos en noviembre. en el gobierno progresista actual. ¿Es eso permisible en este momento? Bueno, pues, nosotros queremos que no, que es manifiestamente mejorable esa parte. Sin embargo, bueno, el conjunto de los programas, el programa de amnistía que se mencionó, es una gota muy pequeña en medio del océano de la cantidad de propuestas que hacen falta reforzar en el conjunto de la comunidad internacional. Asturias, Europa, Estado español, y hemos valorado también ayer y hoy, Laura me parece que lo hizo, ayer, la interparlamentaria que acaba de crearse. Es muy importante, ha supuesto muchos esfuerzos, pero sabemos que eso es un avance muy pequeñito, que cuesta mucho mover a las señoras diputadas y diputados. Ayer teníamos aquí a dos, hoy no tenemos a ninguno, pero que cuesta que se muevan, que cuesta que tomen iniciativa, a pesar de que sea positivo. El avance tiene que ser muy superior. Recordamos, lo recordó esta mañana Diana. Luz Marina vino hace 11 años, estuvo en el Parlamento Asturiano, se emocionaron todos, lloraron con el testimonio, no consiguieron sacar un pronunciamiento. Bueno, esas son las limitaciones que tienen nuestras instituciones a ese nivel. ¿Quién tendríamos que procurar que se refuerce mucho más? Las organizaciones, ¿no? Incluyendo la colombianía que estáis poniendo en el debate si forma parte o no forma parte, por supuesto. En el Estado español, como es sabido y en este caso estoy informando al resto, ¿no?, de los que lleváis poco tiempo por acá, pues la dispersión también es enorme. Cuando, por ejemplo, ya que ha salido aquí hoy Daco, cuando vamos a hoy Daco, a esa instancia europea, todos los países tienen una portavocía. Bélgica, Francia, Holanda, todos. España no. España tiene 40. Bueno, eso forma parte, ¿no?, también de la identidad de aquí. Y no pasa nada, ¿eh? No es que eso sea negativo, pero bueno, es diferente en ese caso. Bueno, pues, en la coordinación estatal ha habido muchas en el Estado español y hoy lo que, al menos yo quiero reforzar hoy aquí, es que en los últimos meses se está reforzando un espacio de coordinación que es el que ha propiciado esta interparlamentaria, que es el que se tiene que encargar de dar seguimiento a esa interparlamentaria si queremos que tenga algún resultado, alguna acción útil para la paz y los derechos humanos en Colombia y no simplemente que estén ahí adscritos a una lista, ¿no? Bueno, hay mucha tarea por realizar en esa parte. se ha comentado antes, creo, la experiencia del, o se ha mencionado al menos, el Observatorio de los Derechos Humanos en el Sáhara, en Aragón, aquí en Asturias también existe, en otros muchos lugares. Y quiero recordarlo porque a lo mejor, a lo mejor, de toda esa experiencia en cada uno de los territorios de este Estado, en el intento de acompañar a la solidaridad y a las organizaciones colombianas, a lo mejor hay que ir a un grado superior de los programas de protección, en el caso de Asturias, o las coordinaciones que ya existan. A lo mejor, tiene que instaurarse, trabajarse el que se cree, un instituto, un observatorio de los Derechos Humanos para Colombia en Asturias y en los territorios donde no exista. En el caso catalán, hay un Instituto catalán de los Derechos Humanos que hace cierta parte de ese seguimiento, si es que considerase que tiene utilidad. Es una propuesta que trasladamos a su valoración también. Muchas gracias. Creo que esto puede enlazar, si no hay muchas más palabras, Álvaro, con la propuesta que se va a hacer de pronunciamiento y que va a presentar el tocayo Orozco. Bueno, alguna última palabra. Es el momento. Vamos, Roland. A ver, me gustaría que tuviéramos en cuenta algo que yo creo que no ha aparecido. Ahorita me tocó. Hacen también unos minutitos. Resulta que en Colombia el año pasado fue encontrado muerto un brigadista de paz, un acompañante internacional italiano, en sospechosas o extrañísimas circunstancias. sobre esa noticia no se abordó prácticamente nada. Entiendo que hay absoluta impunidad sobre el hecho. Este año en medio de o posterior de manera muy cercana a las protestas en Colombia fue agredida una periodista joven, además alemana, agredida gravemente y la respuesta del Estado colombiano fue expulsarla. Este año en Suiza hace unas dos semanas o tres se encontró el cuerpo con un impacto de bala de un colombiano exiliado hacía mucho tiempo en Suiza que además se distinguía por trabajar en, digamos, este acrecentamiento del trabajo internacional en la denuncia de la criminalidad estatal en Colombia y estaba trabajando por el pacto histórico. Y a raíz de ello se han empezado a conocer una serie de denuncias acerca de la labor que está haciendo la inteligencia militar en Colombia y lo que está haciendo la red de paramilitares que el gobierno desde el propio gobierno de Uribe se instaló en Europa y en muchos países del mundo donde había tejido exiliar. Hay un video, es que yo no recuerdo el nombre no trajo el dato, lo siento, pero lo podemos buscar, pero está en grave peligro una lideresa que está refugiada en Suiza. Y se tienen informaciones parece que muy ponderadas, muy contrastadas de una estrategia de eliminación y de agresión a ese tejido exiliar colombiano y a todo lo que tenga que ver con el trabajo político desde el pacto histórico y desde la alternatividad política. Entonces, yo creo que sería si lo consideran a bien interesante incluir un parrafito o una línea acerca de la preocupación por lo menos que se plantea así que como encuentro tenemos acerca de esa situación y de lo que pueda venir hacia adelante. Jaime. No, yo lo que quiero como pues haciendo recordar en primer lugar pues de las elecciones que que vamos a tener para el año entrante, ¿cierto? Pues ya todos dijimos el acompañamiento de la comunidad internacional que haga la veuría pues el acompañamiento tanto en esa elección. pero también nosotros ponemos la inquietud frente para los pueblos indígenas es que una vez ganando nosotros tenemos la certeza pues con la pedimos siempre a la madre tierra del espíritu de la madre tierra que nos vamos a lograr de que primera vez en la historia la representación de la presidencia de Colombia izquierda, ¿cierto? entonces, pero recuerden que nosotros tenemos en primer lugar que vamos a tener eso, segundo, pues también el miedo de que nos vamos a tener y que eso es seguro que la violencia se nos va a alterar en el sitio donde hay dominación en caso pues en el departamento de Chocó, entonces pues que la la comunidad internacional o sea que la nos no nos dejen solamente después terminó la elección sino que sigan apoyando más la visita internacional a las comunidades directo a la al campo que conozcan para que nosotros podamos seguir perviviendo dentro del territorio y seguir resistiendo porque eso es uno de la manera que nosotros podamos seguir pues eso es una de las que yo la propuesta que colocó como pueblos indígenas. Bueno, entonces vamos a cerrar ya de parte de de la Asamblea Moza de Asturias en este caso de parte también de Sol de Paz Pachacuti y del colectivo de refugio bueno agradecimiento a las personas que habéis venido también agradecimiento a las personas que nos habéis seguido online de acá y de allá especialmente a las personas que nos estáis siguiendo desde Colombia y un año más completamos este encuentro y continúa con esa con esa muestra de solidaridad y de de persistencia en la creación de redes de solidaridad con Colombia en el Estado español. me dicen que hay que rellenar una tarjetina como esta por favor antes de terminar de evaluación del encuentro vale y Ana va a comentar algo ahora y daremos paso después a la lectura de la declaración que hará Javier Orozco y no le doy la palabra a Ana. con vuestro permiso me voy a quitar el tapabocas simplemente agradeceros a todas a todos a los colectivos en especial a la gente que venís de fuera a las compañeras y compañeros de Zaragoza a las compañeras y compañeros de Valencia como no a Luz Marina y a Naya que cruzaron ahora el charco para estar con nosotras y hacer otras muchas tareas de difusión y de denuncia y también de propuestas de lo que hay que hacer por mejorar por cambiar el gobierno y la forma de funcionar de ese país tan guapo que llegue Colombia. quedaron bastantes propuestas recogidas tanto en las grabaciones como las diferentes relatorías que se están elaborando aquí tenemos dos compañeras de trabajo social de prácticas que están haciendo también una relatoría y una pequeña encuesta que os animamos a que a que las ayudéis que la completéis y bueno simplemente nos queda como digo agradeceros seguiremos trabajando en la medida de las posibilidades por una Colombia mejor por una Europa mejor por un mundo más justo y solidario que al final es yo creo que lo que pretendemos todas y todos con un pequeño grano de anena que vamos poniendo y vamos tejiendo esas esas redes entonces ahora para para concluir vamos a tener al compañero Roland que se me ha olvidado tu nombre me pongo un poco nerviosa que nos va a despedir con un poco de música que siempre sobre todo la gente de América del Sur sois como mucho más alegres mucho más fiesteros como decimos en Asturias y luego pues habrá un poco de música asturiana van a venir una pequeña banda para que escuchéis un poco la gaita y los sonidos de los ancestros celtas que algo queda por aquí por el Estado español ah pues entonces mejor el rollo primero o sea la declaración que le vamos a pedir a Orozco que sea breve y conciso porque también todas estas conclusiones de estos dos días de trabajo van a estar luego colgadas en las redes diversas en las de AMA en las de Sol de Paz y van a poder ser fácilmente consultadas por todas y todos entonces le damos paso a Orozco Orozco por favor Orozco y después ya pasamos con la música y bueno reiteramos los agradecimientos estamos felices que hayáis podido estar en Asturias aunque haya sido poco tiempo hemos eh aprendido como siempre mucho de todas y todos y muchas gracias dongas un no un aları to o o y Oh, 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 oh